Noticieros Teleurban El gobernador Enrique Alfaro Ramírez subrayó que Jalisco se suma al esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador por traer justicia a todo el territorio nacional y dar otra perspectiva de desarrollo en municipios turísticos. En el marco de la visita a Puerto Vallarta del presidente de la República, expresó Queremos sumarnos al esfuerzo para lograr que los municipios turísticos, que históricamente han crecido con una profunda injusticia, puedan tener otra perspectiva de desarrollo, afirmó. La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, han detenido desde el 1 de diciembre del 2018 a 46 personas que generaron una afectación al fisco federal por un monto de 537 millones de pesos aproximadamente, indican en comunicado. Las ventas del sector abarrotero mayorista crecieron 7.7% en marzo, comparado con el mismo mes del 2018, lo que indica su fortalecimiento en contraste con el estancamiento y retroceso de otros sectores, afirmó Iñaki Landaburu, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas. Entre 3 y 5% de la ascendencia genética de los mexicanos es de origen africano, en un proceso de migración forzada que inició con la época de la conquista y donde llegaron al país unos 250.000 individuos procedentes de la costa oeste de este continente, señaló María del Carmen Ávila Arcos, investigadora del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM. Noticieros Teleurban.